¿Oferta del Real Madrid por Mbappé de 50 millones para ficharlo ahora en enero? Si no, cuadra no cuadra, es información de la gacheta de los sports y ahora os digo de dónde sale. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy era el día de Haaland, lo sigue siendo, ha salido ya un vídeo que os aconsejo ver sobre la última información de marca que dice que la fecha de caducidad para decidir su futuro es 31 de enero, algo que me ha sorprendido mucho y después tengo pensado publicar, ya está grabado y programado un vídeo sobre las cuentas del Barça para poder o no poder fichar a Haaland, ¿no? Pero claro, me he encontrado con una información de la gacheta que me ha parecido, bueno, pues muy, muy, muy relevante, ¿no? Al parecer la gacheta ha entrevistado a Giovanni Brancini, un agente de futbolistas muy serio, con mucha reputación, con mucha experiencia, muy cercano, por cierto, a Carlo Ancelotti y este superagente lo que ha venido a decir es que el Madrid ha hecho una oferta de 50 millones al PSG para fichar a Mbappé en los últimos días y que todavía no sabe si el PSG le ha contestado o no le ha contestado a favor o en contra, ¿no? Esta es la información, esta es la información que ha salido en la gacheta y, bueno, ¿tiene sentido que el Madrid haga una oferta de 50 millones? Pues por intentar encontrarle un sentido puede tener un sentido, ¿no? Uno de los motivos que se argumentaron de por qué el PSG rechazó una oferta de 200 millones de euros por Mbappé en verano fue que el Madrid había hecho esa oferta muy tarde, ¿no? Sin margen de actuación para el PSG para poder encontrar un sustituto. Es una de las cosas que lamentó el PSG diciendo que, bueno, que habían dejado marear la perdiz del Madrid y que solo en los últimos días del verano se había decidido y eso lo consideraban un acto desleal. En este momento esa oferta de 50 millones de euros tendría sentido porque ahora sí que habría más tiempo, sí que el Madrid estaría dando una última oportunidad al PSG de poder cobrar algo por el precio, por el traspaso de Kylian Mbappé y de esa manera a nivel institucional también algo mejorarían las relaciones con el PSG que tendría que ver en esto un gesto por lo menos de, bueno, pues de darle una última oportunidad de cobrar. Esa oferta, además me lo habéis preguntado varias veces, me puede cuadrar que se haya producido. También os tengo que decir, creo que las posibilidades de éxito de esa oferta son reducidísimas, reducidísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el PSG, si no vendió en verano por 200, por mucho que ahora tuviese más tiempo para encontrar un sustituto, el mercado de enero no es el ideal, porque 50 millones es una cantidad sensiblemente inferior, tampoco le darían excesivo margen y porque el PSG ya tomó la decisión de seguir con Mbappé, está con una eliminatoria en febrero y marzo contra el Madrid y, hombre, sería, vamos, hacerse un auténtico harakiri venderle a tu mejor jugador al rival al que te vas a enfrentar en Champions en octavos de final, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades que yo veo de éxito a esta oferta son mínimas, son absolutamente mínimas. Además, tenemos que añadir esas declaraciones de Mbappé recientemente, donde habla de esos seis meses, ¿no? De que espera que estos seis meses pues acaben muy bien con el PSG, ¿no? Dando a entender que de alguna manera no va a renovar, pero también asegurando que va a terminar la temporada con el PSG y que sus objetivos esta temporada son ganar títulos con Francia y con el PSG. Así que tanto las declaraciones del jugador como el modo de proceder del PSG me indican a pensar que esto no se va a producir, no se va a producir, es decir, no se va a producir el ficheje. Ahora bien, sí que le veo en cierto sentido a esa oferta, primero, por tener ese gesto con el PSG, aunque probablemente no lo merezca, pues no dejaría de ser un gesto, y también un gesto con Mbappé, un Mbappé que podría agradecer que el Madrid hiciese un último intento de que el PSG cobrase un dinero por su traspaso que, recordáis, era uno de los objetivos que tenía Mbappé en desmarchar con el PSG, que el PSG cobrase un buen traspaso. Así que por ese lado, la oferta me puede cuadrar, la fuente es bastante buena, es bastante importante, ya hablamos de una gente que está muy bien relacionada, que está cercano a Ancelotti, que la vaya a aceptar el PSG lo veo, la verdad, que prácticamente imposible. A mí me sorprendería muchísimo, y creo que al Madrid también le sorprendería, honestamente, así os lo digo. La verdad es que, bueno, pues ya sabéis que cuando sueltan este tipo de cosas, pues me gusta daros la información que va saliendo, intentar estar al tanto, y bueno, pues me veo en la obligación de comentaros esta posibilidad. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y compartidlo, y suscribiros al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.